Bien amigos, para clonar este rim vamos a necesitar cinchos, los vamos a colocar en todos los cruces de los radios o rayos como les quieras decir, uno a la vez, vamos a hacerlo por las dos caras como pueden ver, y después de eso vamos a desarmar el rim rápidamente, vamos a sacar toda la araña que nos quedó y lo vamos a colocar en el nuevo aro empezando por la válvula, empezamos del lado derecho, ajustamos todas las cabezas de los niples y después cortamos los cinchos tranquilamente.